¡Suscríbete al canal! Aquí un picheo descontrolado, y va a venir la segunda, para las Águilas, en las piernas de Osley Bivasave, se mueve la tercera el Águila Negra, segunda Ángel Reyes, bateado 150, línea que cae el Hidal, primer picheo, Nota Pineda, están mandando para la goma, Reyes ahora lo detienen, y responde Héctor Sánchez, con este Hidal Jardín Derecho, una más, así que tres carreras sin improductivo para las Águilas. Torrealba, el primer picheo de elevado hacia el Jardín Central, Rodríguez, va a capturar, y empieza y corre, anota Reyes, hace el trabajo Torrealba, cuatro a cero, elevado hacia la banda contraria, Fernández, en tercera base, en zona de foul, captura, para el tercer out. Totalmente de acuerdo contigo, tres y dos, la ves pasar Monasterio, Pirela, Hernández lanzó, elevado hacia los lados de la derecha, Monasterio, en terreno corto del Jardín Derecho, captura, con dos manos, para el tercer out. Cambiaron el color de los cascos, engañados Alvinator, por los lados de la tercera base, este es Fernández, y este es Sardiñas. Patea colectivamente hablando, antes de comenzar este encuentro 274, en el Jardín Central de Shields, captura, tercer out. Por tercera, pisó, tiró, doble play la jugada. Se out acá, yo creo que sí, le va a acabar el juego. La pelota está en el Jardín Derecho, anota cómodamente Fernández, detienen a Genovés en la antesala, y responde Erich Rodríguez. Descuenta Caribe de Anzuategui, con este hit hacia el Jardín Derecho, carrera impulsada. Lanzó, boleto para Estudillo, y va a venir Genovés, anotando en carrera, boleto, base por bolas. El 2.22 en la pizarra, dos bolas, dos strike, dos outs. Batazo que tiene, el mismo lanzador, Morillo, y el mismo pisa. Dentro. Durísimo, el 0, bueno, un misil, que salió proyectado, el bote de Ángel Reyes, anota Basave, y está levantando los brazos por allá Estudillo. Esto va a ser un doble por regla, carrera impulsada para Reyes, que le dio en la cara a la pelota, uno más. Odor tiene 2-0. Por el medio del campo, la pelota está en el Jardín. A Reyes lo están mandando para la doma, y responde Odor, con este hit hacia el Jardín Central. En circulación por las águilas. Le gustó al principal, y se poncha a Godoy entregando el tercer out. En 1 y 2. Buen picheo este. Sin querer queriendo, a ver si hay 2. En segunda hay 1. Y en la inicial, doble play la jugada. Rolling por tercera. Esto es rutina para Basave. Se combina con Sánchez, 5-3, tercer out. Menos dos innings. Y quinto para Ángel Reyes. Ahora, entre tercero y Sior, no puede, en tercera base, sí puede, el campo corto. ¡Grovela! Sí, hay un derecho calentado, ¿no? Por el medio del campo, Torrialba, el campo corto. Se combina con Sánchez, 6-3, tercer out. De 3-0 para Godoy. Hacia el Jardín Central, viene hacia adelante Rodríguez, se lanza. ¡Grovela! ¡Opa! Se picheó, se le escapó ahí al receptor, se viene hacia el home play de Shields. Una más. ¿No ves? Allí detrás del plato. Y Pirela, entre dos. Va a notar cómodamente Castillo y el Águila Negra. Revolca una más para las Águilas del Zulia. Doblete aquí en la parte baja, el octavo. Las Águilas, marcando distancia. Mañana repiten estos dos equipos. Durísimo. Y se la lleva el guante de Monasterio. La ubicación en la cuenta de Memes LVVP. Ajá. Buena. En el Jardín de Derechos, Reyes, captura para el tercer out. Señoras y señores. ¡Oficial victoria! ¡Oficial victoria! El Jardín de Derechos, Reyes, captura para el tercer out.